Camionero de mi patria, dueño un señor del camino, sobre todas las cosas, trabajador y argentino. Se despierta la mañana, ya estás en el camino, no hay tiempo para la pausa, debes llegar al destino, no hay distancia que te asombre, cuando más lejos es más lindo. No hay paisaje de mi patria, que tus ojos no has visto, por eso nació en mi pecho, este canto tan sentido, para que el cielo me naje, que tanto te has merecido. Camionero de mi patria, dueño un señor del camino, detente solo un momento, quiero que cantes conmigo. Camionero de mi patria, dueño un señor del camino, sobre todas las cosas, trabajador y argentino. Camionero de mi patria, dueño un señor del camino, sobre todas las cosas, trabajador y argentino. Camionero de mi patria, dueño un señor del camino, sobre todas las cosas, trabajador y argentino. mi abrigo, tu mano siempre está firme para ayudar al sufrido, por eso nació en mi pecho este canto tan sentido, para que sea el homenaje que tanto te has merecido, camionero de mi patria, dueño y señor del camino, detente solo un momento, quiero que cantes conmigo camionero de mi patria, dueño y señor del camino, por sobre todas las cosas, trabajador de mi patria, dueño y argentino ¡Gracias Cante! ¡Gracias! ¡Gracias!